Yeah, Mugen King y DJ Borke, para Juzgar Málaga, ok? Siempre fui positivo hasta que comprendí la vida Cuando vi que había que robar pa' conseguir comida Si los buenos mueren pronto y a los malos no se les castiga Lo que me propongo no existe quien me lo impida Mira, la buena mierda que hay en Algeciras Tira, la calavera verá sus semillas Quilla, palanca el pelo como el palanquilla La cosa es sencilla, me puro tu pandilla Y tira millas que ni polla ya es reconocida Si pilla mi llama, llama toda mi cuadrilla Te cepillo a la más puta de Regina Por mezquina, la cuchilla en mi parte asesina Y tu agua la evaporo si me tiro en la piscina Pa' mi enfermedad no existe medicina Entramos a tu cocina, a mí no se me olvida Tua la mierda más real que has escuchado en tu vida No, pa' mi enfermedad noик Castillo en mi padre Sincero por ver Si ¡Tá!